El oxígeno y el carbono forman dos compuestos diferentes. El primero tiene de carbono 42,9% y de oxígeno 57,1%. Y el otro, de carbono 27,3% y de oxígeno 72,7%. Comprueba que se cumple la de poblaciones múltiples. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Cojo y digo aquí, voy a hacer que haya la misma cantidad de carbono. Fijo esto. Y digo, si de carbono hubiera 42,9, ¿cuánto habría de oxígeno? Y hago la cuenta. 42,9 por 72,7 partido 27,3. Y esto me da 114,24. Y ahora comparo esto con esto. ¿Me da una fracción bonita o no? Sí, ¿no? Porque es el doble. Me da aproximadamente 2. Pues se cumple la de proporciones múltiples. ¿Vale? Venga, haz lo que te falta y ahora vamos a ver ya lo siguiente. Bueno, no, tenemos que ver los moles y eso que viene después. ¿Esto lo has hecho o no? ¿Me explico una cosa, Jonathan? He hecho el 16 y el 17. Tú le puedes hacer los demás, se supone. Y luego empezamos con la otra hoja que es... Pero el que pasó ya del 17 era el número de aromas. Vale. A punto.